Desde la Escuela Manuel Belgrano presentamos el segmento del Taekwondo. Hicimos entrega de cinturones y certificado a más de 50 alumnos que rindieron examen. Y también tuvimos hoy una charla muy especial, porque se vienen cosas muy importantes para la asociación. Son tres cosas muy gruesas que van a pasar en la asociación. Dos puedo confirmar. Una es que el año que viene nos vamos al mundial. De acá de Corrientes son siete competidores los que van. Algunos más del Chaco, de Santa Cruz y Paraguay, que son las filiales más cercanas que tenemos. Bueno, Santa Cruz no está cercana, pero van con nosotros. Después lo otro es que nos vamos a postularnos para hacer mundial en el 2017 en Corrientes. Si ganamos la postulación, que Argentina haga el mundial en el 2017, ya lo anuncié en el torneo de regata, vamos a hacer el club de regata en el 2017, es un campeonato mundial. Y lo otro es algo muy importante para la asociación. Que está próximo de salirse concrete. Cuando se concrete lo voy a informar, pero va a ser algo trascendental para la vía institucional de nuestra institución. ¿Se van cerrando las distintas actividades de este año 2014? Sí, se van cerrando con los últimos eventos que nos quedan, que son en su mayoría exámenes de graduaciones. Por ahí, algún curso también de paso, pero la gran mayoría son exámenes que en total nos quedan en Corrientes, no más capital, sin contar el interior, ni contar el Chaco que todavía falta, ni otras provincias más. Todavía nos quedan pendientes más de mil exámenes, más de mil alumnos que se van a graduar en GUP. Y unos 10 danes más que faltan por rendir. ¿Algo más que desea agregar? Sí, que van a tener próximamente más imágenes de lo que fue el exitoso examen de danes irreválidas que se hizo en el albergue deportivo el 1 de noviembre con la presencia de Paraguay, Brasil y de Argentina.